tenemos no, no, la verdad está buenos días miren, aquí tenemos a doña su nombre, perdón bueno, a nuestra amiga secreta la cual no tiene, miren no, no me preocupes le dole mono choroquitos, miren una de estas, me va a dar cuatro vale una de esas y ese jocote de invierno ya me pidió miren, ah pues así así me pone hay misferos, hay una una guanábana guanábana estamos haciendo aguacatillos, que es lo que yo quería de moncito, miren mamé y aquí vende mamé picado también ¿cuánto huele el mamé? todo más picado hay que a cincuenta de tres por dolar de a dolar de a uno cincuenta bárbara y aquí ella está ubicada aquí miren mis amigos en la entrada del mercado municipal de la herradura ¿verdad? y así tenemos más miren hasta el boroto tienen ahí alborotillo hasta pronto muchas gracias madre tres